Muy buenos días, a continuación con la siguiente capacitación con el tema cabezal serie 7100-7000 para el sistema MPD. Mi nombre es Iván José Pérez González, trabajo con la empresa Weatherford Colombia. A continuación, siguiente y darle continuidad a este vídeo para la capacitación del Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos. Dispositivo rotativo de control. Configuración del sistema de la William modelo serie 7000. Primero tenemos consola del monitoreo en el piso de la plataforma, el ensamble del rodamiento de la abrazadera, que es el clan del board de la cabeza 7100 o de la 7000. La línea de flote, que son las mangueras de refrigeración y las de aceite. Unidad de refrigeración, unidad de potencia, contenedor prueba de expansión, del tazón. Línea de aceites, línea de refrigeración y línea de refrigeración. Por lo tanto, nos están comentando que hay dos líneas de refrigeración. ¿Por qué tenemos dos líneas de refrigeración? Una de refrigeración, una de entrada y una de salida, que hace el circuito cerrado de ella misma, de este mismo sistema o de este mismo sistema RCD. Para las 7100 y 7000. Hidráulicamente trabaja con refrigeración y aceite. Aceite para obtener el sistema de refrigeración en los sellos de la parte superior y en la parte inferior. Utiliza los sellos de refrigeración y los sellos de aceite en la parte inferior. Esta consola es operada únicamente por los operadores o las personas encargadas de esta RCD. De los cuales se configura con tres personas. El supervisor de guardia, sea de día o de noche. El operador de la RCD y el operador del Victor. Sería del software. Del software. Ella también tiene en la parte superior de la brida, una del board, una brida 2.1.16.15.0.2. Colocamos una válvula, una T, el sensor que vamos a obtener, las presiones adecuadas para el monitoreo, presión. Igualmente la consola vamos a tener tres manómetros. Tanto la apertura abrir y cerrar, la del Pressure Pro, que es la presión. Y luego tenemos la del Clan. instalación de la unidad de potencia. 1. Asegurar la unidad de potencia de la serie 7000 o 7100 montada sobre el patín de una área de trabajo. 2. Asegúrese la consola de monitoreo en una área de trabajo localizada en el piso del equipo de perforación. 3. Instalar y poner un funcionar la línea de aceite de la unidad de potencia a la unidad de control en el piso. Esta línea tiene una T. Instalar y ponerle funcionamiento las líneas que conecta de la T al ensamble del rodamiento de la RCD. Esto más que todo es para verificar si tenemos fugas o no tenemos fugas hidráulicas en el sistema del Bering, del Bering como tal. Esta tiene una agarradera de roa y acoples de hembra en los extremos de la RCD. Instalar y ponerle a funcionar las dos líneas anticongelantes del refrigerante, los rodamientos de la unidad de la RCD. Luego que se conecta la línea, la manguera de aceite, prendemos unidad para verificar las condiciones del sistema, si hay taponamiento, hay fuga. Ya cuando enciende la unidad, ahí tiene que tener automáticamente en el manómetro de la unidad de potencia, tiene que tener la presión mínima y vamos a tener también la presión máxima de presión de trabajo. La mínima es de 350 a 400 PSI, condiciones normales. Y en operación, dependiendo la contrapresión que tengamos en el sistema cerrado, mientras que obtengamos más presión de cierre en cada conexión, ahí se van a sumar la presión inicial de trabajo, más la presión que está iniciando o realizando la contrapresión del mismo. Número 4. Conectar a la línea de aceite de la unidad de potencia a la línea en T de la unidad de control. Instalar y ponerle a funcionar las dos líneas de la unidad de control a la unidad de la RCD. Instalar y ponerle a funcionar las líneas hidráulicas del amortiguador de la vibración de la unidad de control de la RCD. Como alerta o como nota, por razones de seguridad, no conecta el suministro de aire del equipo de perforación. Ahora dado que expondrá las líneas hidráulicas 3000 PSI y causará que el cilindro también sea impuesto a las 3000 PSI tan pronto como sea acoplado. Esto es lo importante, tener el funcionamiento primero, realizar conexiones aire, probar el funcionamiento de abrir y cerrar de la apertura del sistema en el comando. Verificar que tenga los conectores bien acoplados, tanto de refrigerante, tanto como las de aceite. Realmente, instalación del RCD, el montaje del tazón para el modelo 7000 y 7100. El instalar en el amortiguador de la vibración y de la medida en la unión de golpe de una pulgada prolongada de la medida del tazón. En el lado opuesto del collar hasta apretar. Aquí estamos hablando de la 7000. ¿Por qué digo que la 7000? Porque en la configuración que tenemos en esta figura, tenemos un solo gato hidráulico. El solo gato hidráulico en el clan del conjunto RCD. Abrazadera o clan Berin. Berin 7100 o 7000. Tenemos la configuración de la RCD, que es el tazón o el bol con lateral de la brida de 7116-5K. Acá tenemos a un lado o lateral del tazón o del conjunto RCD, una brida de 216-1502. Se coloca la válvula, se coloca la T, se colocan los dos sensores más otra, la línea de llenadera. A continuación, para el modelo 7100. Igualmente, instalar el ensamble de la cruz de la brida de 216 en el lado del tazón, que es la figura número 3. Y aquí observamos en la figura número 3, esta es RCD, que tiene los dos gatos hidráulicos. La brida, igualmente de 7116-5K, la brida de 216, que viene la configuración del sistema, los sensores y la parte donde va la de la manguera de llenadero. Aquí estamos viendo esta figura de la parte frontal o de la parte de atrás del sistema de la RCD. El conjunto RCD tiene sus cuatro puntos de izaje para realizar su montaje en el conjunto BOP del taladro. Y realizar un buen izaje al momento del arma de este sistema. Y obtener una buena, un buen, primero, un buen izaje, una buena planificación, una buena práctica al momento de la seguridad. Ante todo, primeramente la seguridad, ante todo. Conectar, conectar las líneas hidráulicas del amortiguador de la vibración de la unidad de control en el piso del equipo de perforación. Amarre esta línea alrededor del amortiguador antes de conectar en el mismo. Amarre a las dos líneas de anticongelante, que sería la refrigeración, y la línea de aceite. Sería las dos refrigeración más la de aceite. Tiene como agarradera la parte del tazón de la línea del mismo de la RCD. Y cuelgue cerca de la mitad hacia abajo del tazón, dejando suficiente espacio para las conexiones finales del ensamble o del rodamiento. Cuando estamos nombrando de las líneas que cuelgue, que cuelgue bien en la parte de abajo del tazón. Cuando el clan hace la apertura del mismo, él tiene que quedar por debajo de ese tazón. Si queda por encima de una guía que tenemos el tope de la guía del abrazadero o del clan, puede obstruir o puede reventar esa manguera. Tanto la de refrigeración y la manguera de aceite. Por eso que obtenemos una buena ubicación de esas mangueras que esté fuera o por debajo de los cuatro puntos de izaje de la RCD. La tengamos ahí bien sujeta o bien amarrada o bien ubicada en esos cuatro puntos. Para no tener inconvenientes durante las operaciones. Cuando se va a instalar el veni y desintalar el veni. En la parte superior de la abrazadera del tazón está un perro de seguridad. De dos y un cuarto. Asegúrese que este perno esté completamente desarrojado antes de abrir la abrazadera. Hay una llave de dos y un cuarto fija del tazón con una cadena para aflojar y apretarle el perno de seguridad. Este sistema de cabezas, la 7100 y la 7000, tenemos doble sistema de seguridad. Uno que es el gato hidráulico de la 7000 que tenemos uno. Y podemos ver la 7000, tenemos un solo gato. Y la 7100 tiene dos gatos hidráulicos, lo cual aparte de él tiene un tornillo de seguridad. Este tornillo que está acá, que dice la de dos y un cuarto. Realizamos el cierre del plan. Y luego realizamos el segundo aseguramiento del que tiene el sistema de la RCD, tanto para las 7000 y 7100. Prueba de funcionamiento. Proceder con el acoplamiento final de la unidad de control en el piso de perforación. Acoplar el suministro de aire desde el equipo de perforación al regulador de la unidad de control. Como nota importante, asegúrese que el regulador esté ajustado a 100 PCI. El cilindro puede ser operado con suministro de aire de 80 PCI, que es el mínimo, al máximo 125 PCI del regulador de la unidad de potencia. O de la consola. De la consola, de potencia no, de la consola. Estos funcionamientos también tienen trampa de agua y se requieren para tener un buen separación de aire condensado. Se coloca un dispositivo, se alimenta el taladro del pulmón de aire y luego se hace, nosotros se colocamos un, aparte, un cilindro para poder estar tiempo estimado, está drenando ese cilindro. Para obtener un buen funcionamiento y no esté contaminando la unidad o la consola que genera la apertura de abrir y cerrar el sistema del plan. Y así tener una buena calidad de aceite o durabilidad del mismo. Vida útil para que no se contamine. Prueba y, aparte del prueba y funcionamiento del mismo, asegúrese que la línea de aire a la bomba de aire hidráulica tenga 100 PCI. De aire suministrado constante. Asegúrese que las líneas hidráulicas estén conectadas a la unidad de control a las abrasas del cilindro. Que son dos, tanto entrada como salida, que es un circuito cerrado que tiene esa consola para la apertura del clan. Abrir y cerrar. Dar el mando al gate hidráulico o al sistema interno del funcionamiento de abril. Abrir, ya cuando tenga ya el 100% abierto, pasa al otro cilindro para hacer el impulse y continúa abriendo el sistema del abridor del clan. Asegúrese que la línea hidráulica esté conectada a la unidad de control y la abrazadera del cilindro. Al tener las palancas del control de la abrazadera en la unidad de control a la posición abierta, permite que el cilindro de la abrazadera del RCD esté completamente abierto. La válvula de alivio de presión, la de un cuarto, ajustable en la consola, debería liberar presión alrededor de 750 PCI a 1000 PCI. Estas presiones que nos están comentando acá es cuando realizamos las maniobras de apertura del clan. Está un mínimo de 750 PCI a un máximo de 1000 PCI, que va a estar constante la unidad en el registro de la consola de los tres manómetros del funcionamiento de la apertura abrir y cerrar. Ella va a estar oscilando entre 750 PCI y 1000 PCI. En esa oscilación debería estar la calibración de las válvulas. De la válvula. La de alivio de presión, la de agujo, que se ajusta a la de un cuarto. Esta válvula está montada en el tanque, justo a la derecha, a la bomba. Aterre la palanca de control de la abrazadera de la unidad de control a la posición de cerrar. Permitir que el cilindro de la abrazadera de la RCD esté completamente cerrado. La válvula de alivio de presión, la de media, debería liberar presión alrededor de 3000 PCI. Esta válvula está localizada en el ensamble de la tubería debajo del tanque que tiene la bomba. Esta 3000 PCI está en rango de 2700 hasta 3000 PCI. Que es una buena, una buena o un buen cierre del sistema hidráulico. Ya cuando obtengamos este cierre, ya tenemos ya esta prueba de aire hidráulicamente por dos minutos. De la de abrir y la de cerrar. Como nota, mientras abre y cierra el cilindro, observe el regulador de lubricación de la bomba. Este debe de estar enviando una gota por minuto a la bomba. Tenemos una galería de función de aire y la parte de cilindro de aceite. Si esto no sucede, ajuste el flujo de aceite como sea requerido. Al final de la prueba de dos minutos, mantén la palanca de control de la abrazadera en la unidad de control en la posición cerrada, sin aire. Mantenga esta prueba de presión hidráulica por cinco minutos. No se debe presentar caída de presión. Si hay caída de presión, revise el sistema si tiene fuga. Repárelas y ajuste cualquier condiciones anormales que tenga liberación de esta prueba. Si tenemos sistema de escape de aire o sistema hidráulico, va a estar siempre oscilando las presiones. Entonces, nos vamos a obtener un buen funcionamiento del sistema de los gatos hidráulicos. Instalación de la guía de Kelly. Instalación de la guía de Kelly con la figura número cuatro. Ensamble de la Kelly Drive. Este es cuando estamos utilizando sistema en el taladro de perforación que se utiliza con los equipos de soviaduras o equipos de chivos, llamado chivos, que se utiliza esta herramienta. La guía de la Kelly Drive no se requiere en equipos de perforación con Tone Drive. Se utiliza nada más con Kelly Drive. Se ensambla en la guía del Kelly Drive. Remueve las cuatro tapas de los tornillos. Dos, remueve los pernos localizados debajo de la tapa de tornillos que sostienen la guía de Kelly. Al alojamiento del Hush. Una vez aparte remueve los insertos, deslice la parte superior de la guía del Kelly y al alojamiento sobre el Kelly y sobre la junta de la tubería. Un pre-ensamble de la guía del Kelly. Una vez que ya la guía del Kelly esté en el alojamiento, esté sobre la junta de la tubería, reinstale los insertos en el alojamiento. Luego coloque el anillo superior en el alojamiento y instale los pernos. Re-instale las tapas de los tornillos. El ensamble de la guía del Kelly será ahora colocada sobre la junta. Este sistema más que todo se utiliza con los Beric R1 sencillo y con el sistema de instalador que tenga con Kelly Drive. Con Kelly Drive. Se utiliza esta instalación de la guía. A continuación de las instalaciones de la guía de Acomo Kelly. Nota importante. Este procedimiento asume que el equipo está equipado con Top Drive. Donde hay una diferencia en el procedimiento para los equipos equipados con Top Drive. Contra el equipo requerido con una Kelly. El procedimiento para la Kelly será incluido en el paréntesis del tipo de la letra gris. Que sería, primero, acople el malacate neumático del equipo a los ganchos de la elevación localizados en la parte superior del alojamiento del ensamble. Levante el ensamble de rodamiento y localice cerca de la mesa rotaria. Levante una junta de la tubería de perforación y enrosque con el Top Drive. Estale y sostenga inicial el stand en la tubería de perforación. Asegúrese que el taré tiene la misma roca que la conexión de la tubería de perforación. Si usted coloca una bolsa de la parte de la sobra sobre el stand mat y luego lubrica con aceite la bolsa, esto ayudará al que la tubería de perforación pase a través del ensamble de rotamiento más fácil. Con el malacate neumático, el equipo sostén y el ensamble firmemente y cierre el centro del pozo. Pintale sobre el ensamble para el sistema de restricción de bloqueo del malacate neumático del equipo. Levante el ensamble de rodamiento o el berin fuera de la tubería para poder pasar a través del ensamble. Descienda la tubería de perforación a través del ensamble mientras se maniobra agarre firme del ensamble con el malacate neumático del equipo de perforación. Una vez que la tubería pasó a través del ensamble o el berin remueve el stand mat, asegúrese que el ensamble que esté sobre la punta de la tubería realice la conexión del mismo. Retire las cuñas de la mesa rotaria para permitir que el ensamble o el rodamiento o el berin pase a través del piso de la mesa rotaria, del orificio de la mesa rotaria. Asegúrese que el área alrededor del tazón de RCD esté sin persona. Luego abra la abrazadera del tazón. Esto antes de abrir la tapa de la mesa rotaria se hace el primer llamado que no esté ninguna persona debajo de la mesa rotaria para poder quitar la tapa de aseguramiento. Y luego se baja completamente ya el berin ya ensamblado ya para poder hacer la instalación en el berin o instalación del mismo. Es obligatorio que el malacate neumático sostenga el ensamble del rodamiento mientras se eleva o se descienda el tazón. La razón para este que el peso del rodamiento podría causar y muy probablemente causaría que deslice en la tubería de la perforación y que cae dentro del tazón resultando en un daño a la ranura del anillo donde se fija el empaque del tazón. Que dañe esto está identificando o llamando si hay problema del delizamiento del berin durante la bajada o más la práctica de la bajada muy rápida. Es probable es probable es probable no es 100% que estamos seguros que a lo que tenga ya el asiento la misma el mismo berin o la misma guía dañe el sello interno del bol que es un sello que es el sello hermético por la parte de sello. Esto es un teflón que asegura para no tener ninguna fuga a través del del entre el tazón y el berin. Desciende la kelly en el agujero en el medio de los rodamientos está un oreja a la parte y debe estar localizado en una de las punturas de los lugares. En la parte superior de la abrazadera del tazón están dos ranuras aproximadamente como de 8 pulgadas una de estas localizará el frente del tazón directamente detrás del perno o la parte del frente para la abrazadera del tazón cierre fijamente alrededor del del ensamble. El mismo berin tiene una guía y el plan la parte de la abrazadera obtiene una guía cuando él cierra el queda abierto de este lado y aquí abierto. Estos son los dos gatos hidráulicos el gato entonces la guía del berin cuando va bajando él tiene que estar la guía en el mismo berin hay una sea para la parte de adelante o sea la parte de atrás. Para que tenga un buen asentamiento y alineamiento del mismo berin cuando cierre la grapa del clan no 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 tenga la obstrucción de la guía del mismo berin y haga el mismo problema que tenga aplastamiento de esa guía. Aquí en esta figura en esta lámina observamos mejor el berin 7000 El berin no el el cabezal la RCD 7000 y 7100 una vez que el ensamble esté asentado en el tazón cierre la abrazadera y asegúrese que el perro de la brida o de aseguramiento. Conecte las líneas de refrigeración de refrigeración con el conector hembra y en la conexión macho en el en el ensamble las posiciones no importa siempre y cuando complete un circuito. Esto quiere decir que no importa donde quedan las mangueras de refrigeración siempre salimos con hembra 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 o macho macho la de refrigeración y la de aceite la tenemos hembra hembra o macho macho para la identificación de ellas mismas. Conecte la línea de aceite en la línea de la agarradera de las rojas donde tiene los conectores hembra o roscado que es la parte ya la hidráulica o de aceite no tenemos ninguna pérdida porque tiene una conexión de rosca para la guía o enroscar y un cuadrante de la línea de aceite. Como advertencia o importancia o como nota habrá cerca de 2.000 a 3.000 PSI en esta manguera esto cerca habrá habrá por ahí aproximadamente las mangueras hidráulicas o de refrigerante manejamos 150-2006 PSI pero la de aceite si la llevamos a un ranking de 5.000 PSI las mangueras hidráulicas. Esta manguera así usted necesitará una llave expansiva para el ajuste del adaptador no poseer por encima de este adaptador porque podría dañarlo en el apriete lo que es un ajuste que se le da a esa a esa conexión hidráulica. Apretando, acoplando la unidad de potencia comenzará la lubricación en el resamble. Ahí podemos ver las dos figuras de los cabezales 7.000 que comenté que es un solo gato hidráulico y la 7.100 que tenemos los dos gatos hidráulicos. La 7.000 un poquito más baja y la 7.100 eso son por pulgada son mínimos las diferencias son mínimos. Y aquí en el frente esta es la guía que le estaba comentando que puede quedar en esta apertura tanto en la parte del frente o en la parte de atrás. Esta guía debería estar acá de frente o en la parte de atrás para dar una buena conexión, una buena asentamiento y conexión al momento de realizar las conexiones de las mangueras tanto refrigerante como aceite. ¿Por qué? Porque en el tazón o en la RCD hay dos cáncamos en las bridas del clan o de la abrazadera. Entonces si colocamos, si esto no lo tiene, ¿qué se hace? Si se coloca de este lado las posiciones de las mangueras de los conectores, sea refrigerante o hidráulico, van a tener trompiezo o mala práctica. No van a tener acceso para poder roncar bien, no va a poder. Entonces esta guía es muy importante, sea hacia adelante o hacia atrás. A continuación vemos el modelo 7.100 como está ensamblado o la configuración del mismo. Kelly sin Kelly podemos utilizar, tenemos el Berry con el Dual, una goma superior y una goma inferior. Aquí estamos observando que es la RCD 7.100. Mantenimiento diario de este sistema. Los elementos de OL usando en las cabezas rotativas de control tiene una vida útil final. Las bandas durante la tubería y de perforación marcas con la llave de sustención sobre el borde de los filosos. En la Kelly Drive, cuando hace el apriete, cuando afloja la tubería o cuando hace el torque de la tubería igualmente. Deja unas muestras, unas guías con el pack-up y daña. Cuando empezamos a bajar todas esas tuberías o de sacar la tubería, hace el daño interno de las gomas. Estas gomas aproximadamente son 48 horas. Lo legal de trabajo, pero ya tiene más vida, ya puede trabajar más. Pero condiciones normales son 48 horas que tiene vida útil esta goma. Sea para trabajar con aceite o sea para trabajar con fluido base a aceite. Serían las polis, que serían las amarillas y las naturas. Cada 12 horas, levante el ensamble de rodamiento y visualmente inspeccione el elemento de sello, de goma. Nosotros durante la perforación, es a esto lo requerido, o el seguimiento de mantenimiento de cada equipo. Reemplace el elemento si huele, si haya pérdida de sello, de boteo o parece que ha perdido el 50% de su vida útil. 2. Antes de cada viaje, para sacar tubería, levante el ensamble de rodamiento y visualmente inspeccione las comas. Reemplace los elementos que se han requerido. Después de cada viaje, pasa la tubería antes de bajar visualmente inspeccionada los elementos de sello. Reemplace el elemento de sello, si hay pérdida de sello, la parte visualmente de goteo. Y parezca un 50% de su vida útil. Después de cada viaje, hacia abajo o antes de comenzar las operaciones de perforación, levante el ensamble de rodamiento. Y visualmente vamos a observar esto. Hemos llevado nosotros durante la perforación, que ya lleva 12, 24, 36, 48, 72 horas, 100 horas operativas. Hemos llevado nosotros a un margen de trabajo operativo con estas gomas, 100, 125 horas. O sea, ¿cuál es el significativo del buen sello hermético de estas gomas de la tubería? Lo principal es tener una buena alineación en el preventor. Si obtenemos mala alineación en el conjunto BOP de taladro, vamos a tener siempre consecuencias durante la perforación. Vamos a obtener fugas prematuras. Puede ser en una hora, puede ser en 12 horas, puede ser en 13, 14, 20. Mientras no tengamos buena centralización del conjunto BOP del taladro, va a estar trabajando mal el sistema en la tubería. Y va a estar escabeceando por la mala alineación que tiene el conjunto BOP. Y no va a tener una buena vida útil que se obtiene de estas gomas recomendadas. Esa es la recomendación de nosotros siempre. Antes de instalar el conjunto BOP, verificar que el casey conductor, que es el principal, que es la parte de abajo. Si comenzamos de ahí mal, ya vamos a obtener mal también. Así sea que le coloquemos la parte superior del punto BOP del sistema conjunto BOP, vamos a tener mala alineación. Vamos a tener problemas durante la perforación, durante la sacada o bajada. Cualquier operación que vamos a tener en el pozo, vamos a tener fugas prematuras de esa goma por mala alineación del mismo. Operaciones de la unidad de control común, como una parte de revisión rutinaria de las 12 horas que tiene que tener el operador constante. Son las 12 horas mínimas, puede ser menos, puede ser, pero son las 12 horas que tiene la persona su jornada de trabajo. Hora a hora, y durante esas 12 horas, el operador lleva su Charlie o su formato, hora a hora. El manómetro de la unidad de potencia debe registrar la presión querida, requerida de la bomba de refrigerante. A través de los rodamientos de 25 a 40 PSI normalmente. Revise el visor del cristal al lado de la unidad de potencia y asegúrese que el anticongelante esté circulando a través del rodamiento apropiadamente. Si el volante o está girando de la bomba parece estar trabajando, la mira puede estar necesitando desemblado. Desemblado, limpiando y desemblando, revise el nivel de aceite en el depósito. Hay un visor cristal, vueltas llenas de atrás necesarias y revise las presiones de aceite. Esta me está nombrando aquí a lo que me está identificando aquí en la consola del control de abril y cerrar el plan. En la parte de atrás tenemos una bomba hidráulica, neumática llamada HITEL, que hace el sistema o el comando de esta consola. Y para tener un buen funcionamiento o separación tanto de aire como de aceite, hay unos visores que hay que también estar observando durante esas 12 horas. Durante la operación, la unidad de control, hay tres manómetros y la palanca de activación del candado hidráulico de la RCD. Este es el candado azul, ahorita lo tenemos en clock cerrado. Medido de presión de aceite. Normalmente, dará una lectura de 2200 a 2300 PSI cuando el verín no esté en el tazón. En cualquier momento de este ensamble, esté el agujero de la presión de aceite. Se elevará aproximadamente de 200 a 300 PSI sobre la presión del pozo. Sin presión del pozo son 300 PSI a 1000 PSI. Cuando tenga el pozo 1300 ya se le suma. Que se le está sumando los 1000 que están dando la presión del pozo, más las 300 que está trabajando. Las 300 son el verín estático o su presión operacionalmente. Cuando se le hizo la, se realizó mantenimiento o empaque o sello, reventó a 300 o a 400, reventó el sello de aceite. Y ya cuando se hacen las pruebas, ya le queda de 300 o 350 PSI. Esa es su presión operación del verín. Ya cuando vamos a la parte operacional que va a ser intervenido al pozo, ya realiza su trabajo normal. Puede ser un cierre de apertura o de conexión. 1000 PSI más las 300 PSI que viene. Serían, en total tiene que tener 1300 PSI. Pero se va a ver reflejado, pero en la consola, en la unidad de potencia. La unidad de potencia. A medida de los sellos de interior del ensamble de rodamiento. Gradualmente se desgasta el medidor de presión. El aceite puede mostrar presiones menores de 200 PSI. El ensamble continuará funcionando. Cuando los sellos no crean más presión diferencial. Cuando la presión del pozo está en cero. Cero presión, cero presión de pozo, cero presión de aceite. Muy correcto. Entonces, en este manómetro se debe cambiar los sellos internos del ensamble de rodamiento. Ya cuando tengamos este problema. Que viene trabajando con 300 PSI. Y tenemos, que nos está dando en el sistema de software. Bueno, el 500, 1000, 2000 PSI. En ese SVP. Vamos a ver la diferencia. Que nos está dando la lectura. Y que nos está arrojando el equipo. O el sistema de rodamiento. Veri. Ya el sello de rodamiento. O los sellos de aceite. Ya están ya. Dañado. Dañado. Medido de presión de pozo. Dará una lectura. Lo que sea allá en el pozo. Para el revestimiento anual debajo de la RCD. Alerta al supervisor del VD. Si se está presionando. Exceden a 2000 PSI. Y el medidor de presión de abrazadera. Debe leer siempre 2500 a 3000 PSI. Cuando las abrazaderas están cerradas. Si está ajustada aproximadamente. Cuando las abrazaderas esté abiertas. El medidor debe ser la lectura. Acerca de 750 a 1000 PSI. Unidad de potencia. Aquí cuando yo le estaba comentando. La donde tiene que estar reflejado. El manómetro. El manómetro de aceite de la unidad de potencia. Unidad de potencia. Hay tres medidores. En la unidad de potencia. Manómetro de la bomba de aceite. Manómetro de refrigeración. Medidor de temperatura del refrigerador. O del sistema de enfriamiento. Temperatura ambiente externa. Puede causar un rango mayor. De temperatura normalmente del refrigerante. Adicionalmente hay un visor de cristal de anticongelante. O del refrigerante. En la unidad de potencia. Y un medidor de presión de aceite. En el otro lado de la unidad de potencia. Que va en la parte de abajo. Esta es la parte. Que vemos. Donde vamos a ver la presión. Primero cuando hacemos prueba en base. Y cuando vamos a ver las presiones operativas. Cuando realizamos. En cuanto tenemos el. La. La presión de la SPP. SPP. Y vamos a ver la presión inicial. ¿Con cuánto comenzó la presión inicial de SPP. Antes de comenzar las operaciones. Y ahí tenemos que anotar. O tomar una fotografía. Y ver. Durante. Su operación normal. Y durante su. Operación. Perforando. Y vemos también. Las pantallas del sistema. Del victim. Del software. Vemos esa comparación. Tanto el. El. Manómetro de presión. De la unidad de potencia. Y la presión SPP. Ahí vamos a ver la diferencia. Cómo está trabajando el bearing. Y cuánto es la presión que tenemos. Entonces la que tengamos la presión. Del bearing. Se la sumamos a la presión que tenemos. Que tiene que estar por encima. Por encima. Si tenemos 300 PSI. En la presión normal. O condiciones operativas. De su bearing. Tiene que estar. 600 PSI. Por encima. Ya estamos sumándole ya. 900 PSI. O sea que tenemos. Un buen. Sello hermético. De la. De aceite. Está trabajando 100% el. 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 Adicionalmente. Hay un visor. Tan tan. Periódicamente. Revise. El anticongelante. Que es en la parte de refrigeración. Está circulando a través del. El ensamble. Apropiadamente. Si el volante. En el medidor visor. No está girando. Este lado. Donde dice que no está girando. Que es la bomba. Del sistema de enfriamiento. De este tanque. O del refrigerante. Del congelante. Este. Si la bomba está encendida. Y tenemos. Una buena circulación. Él tiene. Un visor. Que tiene una. Una turbina. Que tiene que estar. En la lectura. 40 psi. De 35 a 40 psi. Que tiene la presión. Adecuada. De la bomba. La que está enviando. Hacia. Las líneas. De refrigeración. Revise. El nivel de aceite. En el dispositivo. Hay dos visores. De cristales. El visor. De refrigerante. El visor. De refrigerante. Y el visor. Y el visor. De aceite. Visor de aceite. Normalmente. Puede indicar. Un problema. De desarrollo. Revise. Para asegurar. Que los medidores. De presión. Lean. Aproximadamente. Los mismos. Del medidor. De presión. De aceite. En las consolas. Del monitoreo. Vamos a ver. Esta misma. Presión. Vamos a ver. Presión. También. Vamos a ver acá. Cómo están las condiciones. O leyendo la expresión. El ensamble. Del rodamiento. O del pelo. Remoción. Del ensamble. Del rodamiento. Uno. Purgue la presión. Del pozo. Por debajo. Del tazón. Desconecte. Desconecte la manguera. Del refrigerante. Y la línea. De aceite. Del ensamble. Afloje. El perno. De aseguramiento. Que sería. El segundo. Aseguramiento. Del sistema. Del cabezal rotativo. Se desenrosca. Abra. El tazón. Eternamente. La palanca. De la abrazadera. De la unidad. De control. A la posición. De abierto. Enganche. En la. Malacate neumático. Al. En el ensamble. Levante. En el ensamble. Con la unidad. Del top dry. Con la kelly dry. O el sistema. Al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Una vez. El rodamiento. Este es. Sobre el piso. Coloque las cuñas. Coloque las cuñas. En desconectar. La tubería. Asegúrese. Que el. Malacate neumático. Sostenga firmemente. El rodamiento. Mientras. Sostiene. Sobre las. Justas. Después. Desconectar. La tubería. De perforación. Mueve. El rodamiento. Y. Destaca. A un lado. Del extremo. De la tubería. En balance. De la kelly. Lejos. De los extremos. De la tubería. Que sobre la mesa. Sobresale. La mesa. Que sobresale. A la mesa. Y dejar salir. El malacate. Lentamente. Si las gomas. Están muy calientes. O el berin. Debe estar deslizado. Hacia abajo. Sobre la junta. Y salir. De la tubería. Si no se desliza. Hacia afuera. Coloque el berin. En el piso. En el piso. A un lado. El extremo. De la tubería. Que sobre. Que sobresale. La mesa. En. En el mismo lado. Asegúrese. Que el malacate. Sostenga firmemente. El rodamiento. Y todo momento. Una vez. El rodamiento. Este. Encadenado. Levante. El torque. Lentamente. O la kelly. Empuje. A través. Una llave. Guitarra. Y dos llaves. Y dos. En lindas. Un brillete. Uno grande. Y una más pequeña. Se proporciona. Un con el RCD. Para trabajar. El berin. De las gomas. Remueve. Las gomas. De. Del fondo. Con llave. Trinche. Bueno. Aquí lo que está dando. Es. Para soltar. Las gomas. Superior. Inferior. Primero. Soltamos. La de abajo. Soltamos. La tapa. Superior. Del coffee box. Del coffee box. Para poder recuperar. La goma. Y la parte superior. Coloque. El rodamiento. Bajo. Sobre las llaves. Y tal. Una llave. Para remover. La tapa. Enganche. Enganche. Y leve. La parte. Tapa superior. Del rodamiento. Para poder. Hacer. Hacer. El ensame. Del rodamiento. O de las gomas. Tanto superior. En inferior. Deben usar lentamente. La seguridad. Mientras. Esto. Afloje. La tapa. De la goma. Obtenemos. Este es el verin. Ya lo que tengamos. Ya es el verin. En la planchada. Lo que hacemos. Bajarlo. De la planchada. Con ayuda. Del winche. Y la ayuda. El operador. Del montacarga. Ubicamos. Dos llaves. Una llave. Fija. Que lo va a tener. Para poder. Hacer. El movimiento. Desenrosque. Primeramente. De la tapa. Superior. Del coffee box. Que vamos. A obtener. O a recuperar. La goma. Superior. Y luego. Hacer el cambio. Luego que tengamos. Esa ya. Ya. El cambio. De esa goma. Vamos por la parte de abajo. Inferior. Igualmente. Sostenemos con una llave. Una llave de rache. Ya. Llave de rache adecuada. De ese sistema. Para poder aflojar. Y apretar. Los tornillos. Que son 8 esparro. Que utiliza. Esa goma. Tanto para la poli. Como para la natura. Una vez la tapa se haya aflojado. Y es fácil. Y es fácil. Y es fácil. Llegar. Use el malacate neumático. Para levantar el ensamble. Recto. Colocar sobre una. Una alfombra. Protectora. Esto protegerá. La superficie del sello. En el fondo. Del ensamble. Finalice desenroscando. Manualmente. Ya sería. Ya cuando tengamos ya. La herramienta. Que hacemos. Desenroscamos. Hacemos. Un torque. Una llave fija. La llave de guitarra. Colocamos los aseguramientos. De los cáncamos. Damos 4 golpes. Con la mandaria. Aflojamos la tapa. Tapa superior. Que es la tapa de coffee box. Y podemos obtener. Use el malacate neumático. Para levantar la tapa. De rodamiento. Y coloque el piso. Remueve la goma vieja. E inspeccione. El reemplace. Con el que sea requerido. La goma debe estar. Estrechamente. Unida. A la superficie. A la cual. Está siendo. Adaptada. Y luego. Apriete las llaves. Del trinche. Suministrada. Reintal otra vez la tapa. Ya tapa. Ya tapa. El torque adecuado. Sus 4 golpes. Utilice con correcto. Todos los EPP. Selección B. Mantenimiento de campo. Tazón. Problemas de goteo. En las bridas. Solución. Aprete los pernos. Problemas. Escape de fluido de aire. En la abrazadera de hidráulico. Un empaque malo. En el tazón. Una pista en el empaque de mala. En el tazón. Sería el. El volgaste. El volgaste. Ensamble. Ensamble de rodamientos. Problema. No rotará. Problema de atacado. Solución. Cambia el ensamble. Esto ya automáticamente. Si el. Si el sistema de rodamiento. O el equipo. De. El. El vering. No está rotando. Lamentablemente. Hay que. Ya hay. Problemas. Ya. De operacional. Está trancado. Todo el sistema. Que utiliza. Rodamientos arciales. Y rodamientos fijos. Hay que. Si se trancó. Hay que sacar el vering. Y colocar otro vering. Lo podemos hacer. Este cambio de vering. En zapato. O. En. Hoyo abierto. En. Hoyo abierto. Tenemos que hacer. Un procedimiento. Muy delicado. Muy delicado. En. Coordinación. Comunicación. 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 Con el supervisor. Company. Todos los líderes. Del. Del taladro. Para poder hacer. Ese cambio. Porque vamos a atrapar. Presión. Estripial. Durante. Por el. Vamos a pasar. Una estripiada. De. 10 pies. O 15 pies. Con. Las gomas. Del. Conunto. Hydrid. Del taladro. Problema. Escape. Anticongelante. En la parte superior. Del ensamble de rodamiento. El sello superior. En el ensamble. Está malo. Y ya estoy. Cuando dice. Problema. De. Sello de refrigeración. Ya hay que intervenir. El berin. La presión de aceite. Está alto. Cuando la línea. Se conecta. En el ensamble. Del rodamiento. La línea. No está bien conectada. Aquí hay cuando. Se conecta. Y está por encima. Está mal conectada. La línea. O la manguera. La unidad del RCD. Está haciendo ruido. Con el. La guía. De la Kelly. Haciendo fricción. Con el. Con el. Vale de rodamiento. Es aproximadamente. Conexión. En grasa. La guía. De la flecha. Con la grasa. De la tubería. Ahí. Cuando tenemos el ruido. Con aquel hidral. Lo que hacemos es. Un buen. Un buen. Recubrimiento. De aceite. De aceite. Y grasa. Para. El limitar. Evitar. La corrupción. Y ruido. Hay un ruido. Estallido. O. Pidido de viento. En el RCD. Escape de gas. Alrededor de la tubería. De perforación. Cambian los elementos de sello. Esto ya cuando. Las gomas. O el sello. El sello. El elemento de sello. Ya está. O ya cumplió. Su vida útil. O. Como le comenté. Anterior. Mala alineación. Del sistema conjunto. BOP. Del talado. Ahí donde. Entran las consecuencias. Y las malas. Malas. Prácticas. Se genera. En esos momentos. Mal. Fíjense que la. Las gomas. No. No son buenas. En las gomas. Están malas. Almacenadas. Y. Tenemos que buscar. Investigar. Cómo están las condiciones. Eso uno. Uno se da cuenta. Si está mal alineación. Durante la. Durante la bajada. O instalación del B. Ahí uno nos da cuenta. Si el sistema. Del conjunto BOP. Está. Está desalineado. O no alineado. Ante. Nosotros. De bajar. El equipo. El equipo. De. De. Verín. Ya. Enhebrado. En la tubería. Para iniciar la perforación. Ante. Todo eso. Cuando se hace. El arm. De la RCD. Nosotros bajamos. Un tubo. Conectado. En el top drive. Con una parada. Y verifica la alineación. Hacemos la primera alineación. Y. La segunda alineación. Cuando vamos a bajar. Ya. El B. Ser instalado. Para realizar la perforación. Ahí. Volvemos. Otra vez. Como están las condiciones. De la. De la alineación. Del conjunto. Ahí. En esas dos partes. Nos vamos a dar cuenta. Si está mal. Desalineado. El conjunto BOP. Ahí donde nosotros. Levantamos las manos. Problema. De unidad de control. Problema. Las abrazaderas. No abre. O cerrará. No abre. Ni cierra. Ni cierra. Ni abre. Revisar que los adaptadores. Hembra. No estén dañados. En las mangueras. Del cilindro. Del tazón. O adaptador. Hembra. Dañado. En la parte de atrás. De la consola. De reemplazo. Aquí. Si no abre. Ni cierra. Tenemos. Como dice acá. Una de las visiones. Mal conectado. Las mangueras. Tanto en la parte de la consola. En la consola. O en la parte de la. De la RCD. Que sería el B. Que es. Es en la parte. De los clanes. Esa es la apertura. De abrir. Y cerrar. Presión de aceite. Que es. Suspendida. Hace. Cierta presión. En el medidor. No sube. Ni baja. Las líneas de aceite. Deben tener aire. Pulgue las líneas. Colocando el adaptador. Al final de la manguera. Esto. También. Creo que hacemos. Rápidamente. Cuando no. No sube. O la pérdida de cierre. De la presión. De todo. El sistema de aire. Aliviamos un poco. Enviamos otra vez. Prendemos bombas. Para poder. Aliviar. Toda esa presión. O todo ese sistema. Que tenga aire. No muestra presión. En el post. O muestra. Una baja presión. Sople. El diagrama reductor de vibración. Damper Black. Reemplace el diaframo. Esa es la parte de la configuración. La configuración. Del arma de la RCD. El diaframa. Si no hay una buena lectura. Que hacemos. Verificamos. Cerramos. Cerramos la válvula. Cerramos la válvula. Si hay. Si se ve. Se observa bien. Ya lo que hay es que. Hacer el alivio del mismo. Unidad de potencia. Problema. Hay una. Hay una energía. A la unidad. Revisa el interruptor. No hay energía. No hay energía. No hay luz. Ni 110. Ni 220. Esta unidad que utiliza. La 110. Para la parte de iluminación. Y. La parte de 220. Para la parte de los motores. Tanto motor hidráulico. Tanto motor. Para la. La bomba. De refrigerante. Revisa el interruptor. En la caja de interruptores. Revisa el interruptor. De la unidad de suministro. De la energía del equipo. Medidor de presión. Refrigeración del 25 psi. Cambia el filtro de luz. Del lado de la unidad. De poder. Antes de realizar. Estos cambios. Yo. Verifico. Entra y salida. De la. De las líneas. De corriente. Una sección adicional. De descubrimiento. Es el problema. Para posicionar. Incre. Intercambiador. De calor. De la unidad de potencia. Está en la parte de atrás. De este. De esta. De esta manual. O unidad de potencia. Importante. Importante. Al momento. De realizar. Esta prueba. O cuando vamos a. Realizar. Este sistema. Unidad de potencia. Antes de. Realizar las pruebas. Tenemos que. Un buen aterramiento. A esta unidad. Chequeo. En la. En la base. Nuevamente. Chequeo. En las operaciones. Verificar los conectores. Antes de encender. Verificar. El sistema. De la. Estérculer. El. El. Rallador. Eh. Motor. Todo. Hay que. Hacerle. Antes de iniciar. Las operaciones. O el. Arbitro. Durante el. Arbitro. Hacer. Visualmente. Esta rutina. Mantenimiento. De base. Instrucciones. Para dar servicio. A la unidad. De potencia. Lleve. A la unidad. Al tallar. Que. Regrese. Del campo. Revise. Todos. Los. Perros. De montaje. Para asegurarse. Que. Estén. Asegurados. Revise. Todos. Los. Medidores. Para asegurarse. Que. No. Fueron. Dañados. Durante. El. Tralado. Que. Estén. Trabajando. Correctamente. Dos. Abra. La caja. Herramienta. Y revise. Todas. Las. Conexiones. De las banqueras. Adaptadores. Etcétera. Limpie. La caja. De herramienta. Drene. El aceite. De engranaje. Y. Llévele. De nuevo. El visor. De cristal. En la. En la caja. De engranaje. Debe. Estar lleno. A la mitad. De. Mientras. Que la bomba. Este. Funcionando. Revise. El empaque. De la bomba. Y. El ajuste. Si se requiere. Cierre. A la válvula. De la. Del tubo. Para recogerla. Agregue. Si le hace falta. Agregue. El aceite. Refrigerante. Aceite. O refrigerante. A los depósitos. Esto. Siempre y cuando. No esté contaminado. La unidad. La unidad. Cuando llamo. Contaminación. Es cuando. Se daña. El sello. De. De. Refrigeración. Y pasa. Automáticamente. Para el. Tanque. Refrigeración. A la unidad. De potencia. Abra la caja. De interruptor. Y asegúrese. Que los interruptores. Estén apagados. Asegúrese. Que el interruptor. Este apagado. Con este. El cordón. Eléctrico. Y luego. Encienda. El interruptor. Encienda. El interruptor. Para las luces. Para el. Para estar seguro. Que todo. Funcione. Esto. Esto. Cuando llegue. De. A la base. Dependiendo. La. La. Falla. Que se generaron. En el campo. Hay que realizar. Un. Informe. En los formatos. Adecuados. Que utiliza la empresa. Ya eso ya. Se le hace pasar al. El. Coordinador. F mantenimiento. Y a los operadores. De la parte de. De. Táticos. O taller. Para que tenga. Un buen conocimiento. Cuáles son las fallas. Que tienen que intervenir. Leerlo. Revise los adaptadores. De la línea de aceite. Ir. Revise las mangueras. Coloque el acople. De la línea. T. Revise las mangueras. Para asegurarse. Que estén bien. Revise los adaptadores. En la línea. De la T. Cámbielo. Si se requiere. Asegúrese. Que el final. De la línea. Está sobre la. Manguera. De aceite. En el carrete. Luego. Encienda. El interruptor. De la bomba. De aceite. Permita. Que la bomba. Funcione. Hasta obtener. Un flujo. Estable. De los 15 mililitros. Por minuto. Para esta operación. Para esta operación. Se proporciona. Una válvula. De alivio. Para la línea. De aceite. Esta rata. De flujo. Una vez. Se obtenga. Esta rata. De flujo. Cerra la válvula. Y deja. Que la presión. De aceite. Llegue. Hasta 2250. Psi. Si la unidad. No se presuriza. Hay un número. De cosas. Que podría. Estar. Causando. A esto. Un adaptador. Goteando. De la línea. De T. Reemplace. El adaptador. De purgue. Y al sistema. Como al paso. Número C. El aire. En la línea. Si se sospecha. Que esto. Purgue. El sistema. Cono. En el paso. Número C. Y deje. Recorrer. El aceite. Hasta que. La burbuja. De aire. Sea. Empujada. Hacia afuera. Si la unidad. Se presuriza. Pero luego. Gotea. Puede haber. Aire. En la línea. De goteo. Y una de las. Mangueras. De los adaptadores. Repárenlo. Apretando. El adaptador. Y reemplazar. Las mangueras. Completamente. Si la unidad. Levanta. Demasiada. O suficiente. Presión. Antes del apagar. Ajuste. Control. De presión. De la bomba. Mísima. Gire. El tornillo. En sentido. Del reloj. Para aumentar. La presión. Y la dirección. Contrary. Al reloj. Para disminuir. La misma presión. De esa misma. Si la válvula de alivio. No está calibrada. A 2500 PSI. La presión. De la bomba. De aceite. Puede regresar. Al tanque. Esto puede causar. Que la bomba. No presurice. Y se apague. A 2250 PSI. Si la unidad. Presuriza. Hasta 2250 PSI. No se apaga. El control. De presión. Tendrá que. Reemplazarse. Enciende. El interruptor. Del calentador. Del tanque. Para revisar. El calentador. Tome. Una lectura. De temperatura. De aceite. Dentro del tanque. Al inicial. Luego. Tome otra lectura. Cada de 30. A 45 minutos. Si la temperatura. Se ha elevado. El calentador. Del tanque. Debe estar. Trabajando. Aproximadamente. Un ajuste. De termostato. A 75 grados. Luego. Revises. Las mangueras. Refrigerantes. Y los adaptadores. Para estar seguro. Que estén. Buenas condiciones. La unidad. Debe llegar. A 25. A 35. Pese. Aproximadamente. El medidor. De. Debe. Bombear. Debe estar. Aproximadamente. De la bomba. Bajo. Un galones. Por minuto. Si hay. Una restricción. Indica. Por encima. Que excede. A 30. Pese. Esto. Podría ser. Corregido. Usualmente. Cambiando. El filtro. Sin embargo. Si esto. No. Corrige. El problema. Cambie. Los adaptadores. De la línea. Del refrigerante. Y asegúrese. Que no hay. Aceite. En la línea. Del refrigerante. Si la presión. De menor. De 25 PSI. Trate. De cambiar. El filtro. Para corregir. El problema. Si no hay. Flujo. De la bomba. La bomba. Refrigerante. No está. Trabajando. Reemplázela. Revise. Los siguientes. Si la unidad. Aún no está funcionando. Aproximadamente. Fusibles. Conexiones eléctricas. Interruptores. Temperatura. Interruptores de presión. Con respecto. A la calibración. De esta unidad. Primero. Que hacemos. Funcionamiento. De la parte eléctrica. Funcionamiento. De los sentidos. Del motor. Que estén girando. En el sentido. Adecuado. Que es. La ventilación. La parte del motor. De aceite. El motor de aceite. Que. Va. En la parte de acá. Abrimos esta tapa. Y vamos a ver. Internamente. El motor. El motor. De la bomba. Y este es el motor. De la bomba. De refrigerante. Luego de eso. Vamos a ir. A la calibración. De la bomba. O la calibración. De aceite. Para el consumo. Consumo. Para el consumo de aceite. Que. Tiene que tener. El beni. Constantemente. Refrigeración. Constante. Circuito cerrado. Y el aceite. Es al consumo. Que sería. 15 mililitros. Por. 15 mililitros. Por minuto. Ese es el consumo. Adecuado. O tiene que tener. El. Calibrado. La. La bomba. De aceite. ¿Cómo se calibra? Obteniendo. Todo. La. La unidad. Sin conectar al. Si no. Todo cerrado. Circuito cerrado. Se enciende. La. El sistema. De la bomba. Interruptor. De la bomba. De aceite. Y. Observamos. La incrementación. De presión. Que debe. Debe. De estar. En. 2.250. Psi. Ahí donde para. La. El sensor. O la bomba. Tiene que. Tiene que. Para. A 2200. Sin. 2250. Psi. Tiene que. Hacer. El reseteo. O parar. Para. Esto es. Hace el aseguramiento. Si. El sistema. De la. Del. Del pozo. Me supera. La. 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 La presión adecuada. La bomba. Que es lo que me hace. La bomba. Me para. Automáticamente. El sistema. Y nos deja pasar. Invadir. Para este lado. Sino que está. La contrapresión. Del pozo. Y la contrapresión. De la. De la. De la unidad. Y. Hacemos. El buen. Calibración. Ya contengamos. Esta calibración. Obtengamos. Esta calibración. 2250. Psi. Vamos a la calibración. Del. Del sistema. De. De la bomba de aceite. Para ver. Como está funcionando. El consumo de aceite. Serían. Los 15 mililitros. Por minuto. Intrusiones para el servicio. De la consola. A de control. Remover. El cubierto. Y descanso. Usando una llave. Ale. De 3. De 16. Para remover. Los 4 tornillos. De la cabeza. Ale. El bloqueo de control. Puede ser removido. Ahora. Dos. Remueva. Los 4 tornillos. De la parte superior. De la caja. De los 6 tornillos. De los lados. Del indicador. La cubierta de la caja. Puede removerse. Ahora. La caja. Tiene 3 partes. La cubierta principal. El platón frontal. El soporte. Del apoyo superior. Limpie. Las partes. De la cubierta. Del retorno. De recola. Con la pintura. Si es necesario. Remueva. Los 10 tornillos. De la parte superior. Del depósito de aceite. Remueva. La bomba. Del depósito. Si el aceite hidráulico. Está gris. Sucio. O tiene agua. En el mismo. Este debe ser. Cambiado. Replazado. Automáticamente. Llena el depósito. Con aceite hidráulico. Hasta 2 pulgadas. De la parte superior. Revise. El empaque. Y asegúrese. Que no se esté. Goteando. O esté. Mal. Mal tapada. La tapa superior. 5. Mirando hacia la caja. Izquierda. Ese lado. Debajo de la presión. Y la derecha. Es alta presión. Hay un tubo. De entrada. A cada. A cada de la bomba. Y el fondo. De cada. De cada tubo. Hay una rejilla de metal. Asegúrese. Que todas las rejillas. No estén. Construidas. Con el desecho. Si esto. Oxida. O quebradiza. Reemplácele. Hay dos. Deflectores. En la caja. Y habrá. Un espon. En cada uno. Quite. Cualquiera de los excesos. De aceite. De las espon. La parte posterior. De la caja. Y control. Tienes. Reguladores. Comenzando. A la izquierda. La del aire. Para limpiar y quitar. Requiere. De los plásticos. Golpe. Hacia afuera. Los tapones de aire. De plástico. Pase. Un trapo. De toda esta parte superior. En el medio de la caja. Están unos lubricadores de aire. Igualmente. Esto es aceite. 10W. Reemplace el regulador. De aceite de la caja. El último regulador. Es el regulador. De entrada de aire. Como nota importante. Ello debe ser reparado o reemplazado en el mismo orden. Comience con el secador luego y lubricador y finalmente el regulador de aire. Cada uno tendrá flechas. Las flechas estarán en su lado exterior. Y señalización. Tanto de derecha como izquierda. Para ajustar si hay flechas en la parte superior. Cuando reensamble la caja de control. Tome la cubierta principal. Protégala. Y revise. Revistiendo frontal el aire ajuste. Delice todo el depósito. Coloque los tornillos planos de sus luego lugares hacinados. Tome el bloqueo de control. Solo asegúrese que el buje de meta esté localizado en la parte de atrás del bloque de conexión y en el anillo. Este al frente del bloque de conexión. Coloque el bloque de control sobre el buje de metal el anillo. Luego conecte las tres líneas hidráulicas a la línea de aire. Debe hacer 100 PCI en la línea de las válvulas. Debe abrirse aproximadamente a 750 PCI o 1000 PCI. Entonces mueva la palanca a la posición de cerrar. Permita que este cierre del cilindro completamente debe estar apagado a 3000 PCI. Y mantener esta presión. Si no, para las 3000 PCI ajuste el regulador de entrada hasta 3000 PCI. Espere dos minutos y luego apague el aire. Y espere cinco minutos para asegurarse que no haya fuga de presión. También cuando se esté cerrando y abriendo el lubricador de aire. Deberá descreer una gota por minuto. Si no, siga la flecha y ajuste el flujo de aceite. Termine colocando el nuevo todo junto a la unidad. Descubrimiento de problemas de la consola de control. Problemas más comunes de la consola en el envase de bombeo. Son la caja de bombeo hasta una presión de 3000 PCI. Ajuste la válvula de alivio de alta depresión para hacerlo. Retire la tuerca de protección y girela hacia la derecha. Aproximadamente un cuarto de vuelta. Hasta que el medidor de una lectura 3000. Y ese medidor muestre cambio. Revise si hay adaptador hembra colapsado en la manguera del cilindro en el tazón. En un adaptador hembra. O ajuste el regulador de entrada de aire en la caja. Revise el nivel de aceite hidráulico en el lubricador de aire. Revise también el adaptador hembra en el lado de alta depresión de la válvula de alivio que está defectuoso. O asegúrese también que el sistema de aire esté libre de agua. Por eso es que nosotros se coloca un drenaje antes de llegar a los equipos. Sea para la parte de manipular la consola de la cabeza. O para los equipos del choque. O para las consolas hidráulicas para la manipulación del choque hidráulico. También de las HCR. Dos válvulas de alivio no estén trabajando correctamente. Revise todos los adaptadores y reemplace si están trabajando o si no presentan fuga. Revise si el resorte de la válvula de alivio está desgastado o oxidado. No permitiendo un trabajo adecuado de la misma. Replace la válvula de alivio del lado de la alta depresión. O también revise la válvula como están sus condiciones. Puede estar atacada. Reemplace si es necesario. Esto. Hablando de la consola. Esto. Más que todo. Ese es el. Los problemas que ella genera. Durante y después. En los movimientos. De base a pozo. En tanta vibración. Ella misma. Como lo nombraba aquí en la parte. Una de las pequeñas. Problemas que sucede en el campo. O en el mantenimiento. Yo estoy comentando que en la parte de. Cuando salen los equipos. Sale bien. O bien. Un buen mantenimiento. Pero en el transcurso. En el transcurso de base a pozo. Hay mucho movimiento. Y esos movimientos. Parte eléctrica. Parte. De cheque. O parte de válvulas. Ella. Entre movimiento. Empieza todo. A moverse. Y ya cuando vamos a empezar. Donde empieza. El problema. Y ahí. Sale de base bien. Y en el pozo. Empezamos con esas operaciones. Y con esas pequeñas. Percances. Pero. Ya. El. La cuadrilla. O las personas que están ahí. Encargadas de eso. Ya tienen nociones. Nociones para. Solventar esos problemas. Mantenimiento de base. La caja continúa operando lentamente. Después que se alcanza la presión deseada. La bola de entrada. O del contenido. Reemplace las partes. Si es necesario. Válvulas de 3 a 4 vías. Defectuosa. Reemplácela. Cilindro hidráulico defectuoso. En el tazón. Reemplácelo. El cilindro. El cilindro. Abre y cierra lentamente. Dice. Inadecuado suministro. Uno. Inadecuadamente suministro de aire. 100 PSI. Filtro de aceite obstruido. Limpio el filtro de. Si está dañado. Reemplácelo. Aire atrapado. En el sistema hidráulico. Esto es lo más común. Esto es lo más común. Corre el sistema a través de los ciclos. Principal. Abriendo y cerrando. Libre. De cualquier carga. Asegúrese que el cilindro esté. En un nivel. Más bajo. Que la caja de control. Para que permita. Que el aire. Sea liberado. A través de los depósitos. La bola. De entrada. O de trabajo. Correctamente. Restauré. O reemplace la bola de acero. Como es que todos estamos trabajando. De la parte del regulador. La bola podría tener. Un lado plano. Produciendo por desgaste. Está localizada. En el tubo de captación. En la bomba hidráulica. Esto es interno ya. El bloque de control. Bloque abrir o cerrar. Tiene fuga. O está estático. Retire los cuatro tornillos. De un cuarto. De la cabeza del toque. Y el. Y el brazo de control. Como un perno. Dele golpe ligero. Con un martillo. La cubierta superior. Se soltará. Limpie. Toda la parte interna. Del solvente. Lubrique. La parte. O reemplace. Las que ya. Hayan removido. Coloque nuevamente. Los cuatro tornillos. Y pruebo. Probemos de nuevo. Deberá liberar. El modo que trabaja. Correctamente. Aquí vamos a ver. Desglosado. Desglosado. La. Unidad. O la consola. Consola de monitoreo. Modulo de la 7000. Diagrama de la parte. Tubería. Como va. Todo acoplado. Todo acoplado. O. Desglosado. Pieza por pieza. Enumeración. Enumeración. Esto más. Para que todo. O sea. Cualquier persona. Está. Eh. Integrada. Para poder buscar. Cualquier solución. En campo. O en parte. Mantenimiento. En la base. Ya tiene sus. Herramientas adecuadas. Se le brinda. Al. Al. Al personal. Para que tengas. Unos conocimientos. De nuestros equipos. La caja. La caja. Continúa. Operando lentamente. Después que se alcanza. La presión deseada. Problema. En el campo. Aquí uno. Cuando dice. Problemas en el campo. Es cuando. Ya el personal. Calificado. Cuando sale al campo. Tiene que. Guerrear mucho. Para. Dar. Solventar. Todas estas partes. Descubrimiento. Descubrimiento de problema. Notas adicionales. Depósito. Descubrimiento. Inspecciones. Si hay desgaste. O grieta. Mientras limpia el depósito. Puede dañarse. Y pueden formarse. Pequeñas fracturas. Si se observa esto. Reemplácelo. Para. Para. Prevenir. Que haya fuga. En el aceite hidráulico. En los próximos. Trabajos. Cuando monte. De vuelta. La cubierta del depósito. Revise. Los agujeros. De los tornillos. Y estén rotos. Reemplácelos. Si los agujeros. No están fracturados. Asegúrese. Que el empaque. Se ha colocado. Adecuadamente. En su lugar. Y luego. Comience. Atornillado. A los tornillos. Que se les ve. Aplicar. Una torsión. De 35 a 45 libras. Para prevenir. El daño. De los agujeros. Plásticos. De los tornillos. Cilindro. Si el cilindro. Tiene un adaptador. Dañado. Existirá. Fuga. De aceite hidráulico. Si esto ocurre. Remueva el adaptador. En el lado. Dañado. Y el niple. Macho. De acero. De un cuarto por un cuarto. Use. Un embudo pequeño. Para llenar. Con aceite hidráulico. Y permita. Que el aire. Atrapado. Salga. Salga. Y no esté llenado. Con la parte del aceite. Controla de aire. Cuando causará. El cilindro. Y las mangueras. No trabaja. Adecuadamente. En el campo. Si la caja. Parece estar funcionando. Aproximadamente. Pero. El cilindro. No abre. Intente con otra caja. Para asegurarse. Que el cilindro. Es el problema. Si el problema. Parece ser. Cilindro. Revice. Todos los adaptadores. En el cilindro. Para ver. Y no está atapulado. Los. Ha colapsado. Y aún. Así no trabaja. Reemplace. El cilindro. Mangueras hidráulicas. De alta presión. Revise. Y asegúrese. Que todos los adaptadores. Estén. En buenas condiciones. Y existen. Corte. O. Rasculas. En la manguera. O ya por la parte de temperatura. Los años. Y funcionamiento. De. Si tiene un adaptador dañado. O de esta. Pérdida. O fluido. Reemplace el adaptador. Y pulgue el aire. De la manguera. Operando. Con el sistema. Todas las mangueras. De alta presión. Necesita tener. 30 pies. Mínimo. De longitud. Mínimo. 30 pies. Registro de mantenimiento. Numere. Todos los paneles. De soporte. Y las cajas. De control. Para facilitar. Mantener. Un registro. De los problemas. Y soluciones. Que existen. Cada caja. Para reparar. Tome nota. De nivel de aceite. En el registro. Cada vez. Que la unidad. Va a mantenimiento. Anote. Que registro. De cada caja. Que herramienta. Y parte de respuesta. Salieron. Y que tuvo que reemplazar. Aquí. Donde. Hacemos esto. Todo este registro. De mantenimiento. Nosotros llamamos. Es una. Bororde. En el sistema. Para tener. O tener. Una buena trazabilidad. De cada activo. O de cada equipo. Se le. Exige el sistema. O se le exige. Al personal. Para llevar. Un buen control. De mantenimiento. De cada equipo. Procedimiento. Para la prueba. Del tazón. Procedimiento. De tubería. De tazón. Modelo serie 7000. Elementos de sello. Strip. Kruger. Que son los elementos de sello. Los cuales. Hacen sello. Alrededor de las artes. De percuración. Tanto como. Kelly. O como el. Para la parte. Top drive. Uno de los elementos. Más importante. Y crítico. De la cabeza. Rotaria. Del control. Debido. Al constante. Desgaste. Y cortes. Afilado. Por la Kelly. Porque la peli. La parte. Triangular. Hexagonal. Y cuadrada. Que es el tipo. De la parte. Del Kelly. En otras palabras. Ellos son. Articulados. Consumibles. Principalmente. La falla. De los. Stripper. Ruben. Son fugas. Se deben. A los cortes. Verticales. Causados. Por la. Azar. De perforación. Específicamente. Por los. Filos. De la Kelly. Y luego. Lugarle. De. De gasto. Normal. Para. Más. Más. La vida. Útil. De los. Stripper. Ruben. Es necesario. Minimizar. O eliminar. Todos. Los. Impactos. Negativos. En. Stripper. Ruben. Mediante. El. Alineamiento. De la. Sarta. De perforación. Y. El. Arreglo. De preventores. Si no. Buena. Alineación. De los. Preventores. Del. Talado. Vamos. A tener. Fugas. Prematuras. Todo. El. Tiempo. Así. Estengamos. Trabajando. Con. O. Estemos. Trabajando. Con. Top. Dry. La. Forma. Y. Las. Condiciones. De la. Que. Impacta. El. Desempeño. De la. Vida. De los. De los. Stripper. O. De las. Gomas. Los. Siguientes. Son. Las. Vistas. Atravesales. De uno. De los. Pocos. Tipos. De que. El. Pluramente. Usado. En la. Industria. Sería. La. Parte. De la. Triangular. La. Hexangular. En la. Que. El. Más. Fuerte. Comparada. Con. Otro. Tipo. De que. El. Mismo. Tamaño. Su. Diseño. De tres. Lados. Y. Su. 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 Radio. Hace. La. Mejor. Opciones. Para. Alrededor. De la. Vida. Útil. De la. Goma. Triple. Rubber. La. Hexagonal. Es. La. Segunda. Mejor. Opción. Después. De la. Que. Le. Triangular. Y. Es. La. Más. Popular. Mente. Usada. Para. Las. Operaciones. V. De. Bajo. Balance. Su. Diseño. Es. De. Seis. Lados. Permite. Que. Los. Triple. Rubber. Hágan. Sello. En. El. Ángulo. De. 120. Grado. Cada. Uno. En. Los. Bordes. Reduce. El. Efecto. Del. Corte. En. Tribal. Rubber. Sin. Embargo. Las. Condiciones. De. La. Que. El. Hexagonal. Es. Muy. Importante. Debido. A. Que. La. Forma. De. Las. Esquinas. Tienen. Acortar. Las. Goma. Y. Reducen. La. Vida. De. Ella. Bordes. Afilados. Pueden. Verse. Normalmente. En. Las. Que. Nuevamente. O. Las. Que. L1. Viejas. Ella. Deben. Ser. Redondeada. Usando. Una. Un. Esmerilador. Limadura. Antes. Que. Use. La. Que. Para. Poder. Tener. Las. Buenas. Operaciones. En. En. El. Sistema. De. Perforación. VD. MPD. Tenemos. También. Que. El. Escuadrado. Es. La. Peor. Opción. Para. Una. Cabeza. Rotaria. El. Control. Debido. A. Su. Diseño. De. Cuatro. Lado. Que. Hace. Difícil. Obtener. Un. Buen. Sello. De. Los. Cuatro. Bordes. Son. Muy. Afilados. Lo. Cuál. Normalmente. Da. Como. Resultado. Una. Vida. Ótil. Corta. De. Los. Estribos. Rubén. En. Operaciones. V2. Con. Alta. Presión. No. Se. Debe. Usar. Que. El. Cuadrado. Esa. La. Recomendación. Todas. Y. Conexiones. Girando. De. Potencia. Power. Super. Con. Todra. Con. El. Todra. O. La. Power. Subir. Girando. La. Sarta. De. Perforación. Los. Escribir. Rubén. Solo. Necesitan. Hacer. Sello. Alrededor. De. La. Sarta. De. Perforación. Lo. Cuál. Es. El. Mejor. Escenario. Para. Hacer. Sello. Cuando. No. Se. Usa. La. Guía. De. La. Que. De. La. Cabeza. Rotaria. No. Será. Manejada. Mercánicamente. Para. Alargar. O. La. Más. Posible. Subida. Util. De. Los. Stripper. Rubén. Sin embargo. Las. Excepciones. O. Las. Experiencias. Indica. Que. Los. Stripper. Rubén. Duran. Muchísimo. Más. Cuando. Se. Usa. Tondrán. Que. Cuando. Se. Usa. Que. Debido. A. Que. La. Posibilidad. Se. El. Porte. De. Por. Que. Lo. Cuál. Es. El. Factor. Más. Perjudical. Es. El. Nal. Tubería. De. Perforación. La. Tubería. De. Perforación. Debe. Ser. Infeccionada. De. Daños. Ternos. Antes. Y. Durante. El. Uso. De. Cabeza. Rotaria. Del. Control. Una. Tubería. Lisa. Es. Un. Buen. De. Más. Vida. Util. Estripper. Rubén. Y. De. La. Seguridad. De. La. Junta. De. La. Marca. De. Las. Estripper. Rubén. Debe. Ser. Removido. Limpiar. La. Junta. De. La. Tubería. Es. Lo. Mejor. Para. Las. Tuvo. Típicamente. De. Peso. De. S. 335. Tiene. Ranura. De. Identificación. Profunda. En. La. Junta. Debe. Ser. Hereditar. Esta. Ranura. Pelando. Los. Estripper. Rubén. Internamente. Causando. De. Gaste. Exexivo. De. Estas. Gomas. Tanto. La. De. Como. Inferior. Otras. Condicen. Otras. Condicen. En. El. Saber. De. Los. Y. Otras. Herramientas. Que. Van. A. Pasar. Través. De. Gomas. Estas. Herramientas. Debe. Ser. Libre. De. Bordes. Metales. De. Severo. De. Las. Llamas. Alimentación. De. Arreglo. De. De. Estribles. Ruben. Así. Que. Es. Importante. Tener. Alineamiento. De. Los. Arreglos. Restos. Durante. Las. Operaciones. Debido. A. Exexiva. Vibración. Un. Aumento. De. Carga. En. El. Equipo. Mientras. Avanza. La. Perforación. El. Alineación. De. Los. Arreglos. Pueden. Cambiar. En. Un. Período. De. Tiempo. Es. Necesario. Inspeccionar. Los. Arreglos. Corregidos. Hacia. Un. Desalto. De. Mientras. Esto. Cuando. Ya. Empieza. Una. Mayor. Vibración. Fuera. De. Los. Estándales. Si. Muy. Bien. Los. Verín. Utiliza. Rodamiento. Fijo. Y. Rodamiento. Arciales. Para. Eliminar. La. Vibración. Pero. No. Puede. Eliminar. Un. 100%. De. Vibración. Ya. Lo. Que. Eliminar. Un. 50%. Porque. Toda. Perforación. Va. A. Tener. La. Vibración. Adecuada. Condiciones. Normales. Que. Es. Para. Eso. Utiliza. El. Verín. El. Rodamiento. Arcial. Que. Hace. Infecciones. En el elemento de sello. Recomiendo. Las siguientes prácticas. La. Seguida. Cuando. Se. Perfora. Con. Cabezas. Rotativas. De. Control. Visualmente. Infecciones. En el elemento de sello. Los. Los. Dos. En el arriba. Y en la parte de abajo. Diariamente. Antes. De. Cada. Viaje. Reemplace. Un elemento de sello. Si es posible. Si hay fuga. No hay fuga. Dependiendo. Las horas operativas. Planeando. Las. Infecciones. De los. Striper Rubens. Y cambiando. Durante. Otras. Actividades. De. Perforación. Viaje. Sacando. Tiempo de espera. Perforación. El. Criterio. De arriba. Puede ser. Implementando. Con. Mínimo. Inconveniente. Y. Costo. Tamaño. De. Elemento. De. Sellos. Hay. Disponible. Una. Una. Variedad. De tamaño. Para los. Diferentes. Tamaños. De tubería. De perforación. Para lograr. Que el ajuste. Mejore. Y de. Un buen. Sello. Más. Seguro. Tamaño. De tubería. De 5 pulgadas. Goma. Adecuada. 4 y 1 octavo. Para tubería. De 4 y media. Sería. El tamaño. Adecuado. De la goma. 3. 5 octavos. Para la de 4. 3 y 1 octavo. Para tubería. De perforación. 3 y media. 2. 7 octavos. Tubería. De 2. 3 octavos. Sería. 2 pulgadas. El tamaño. De la kelly. Conectada. A la tubería. De perforación. Tiene que cumplir. Con los. Estándar. API. Una kelly. De 4 y media. Para tubería. De perforación. De 3 y media. Una kelly. De 5 y media. Una tubería. De perforación. De 5 pulgadas. Procedimiento. Y prueba. De taso. Modelo 7000. Como nota importante. Todos los modelos. De la serie. 7000. Incluye. La 7100. Necesita ser. Enviado. De vuelta. Al centro. De servicio. De cual. Fue originado. Para ser. Complementamente. Restaurado. Y probada. Ante de cada trabajo. No debe ser. Excepciones. El personal de servicio. Está. Enterado. Para mirar. Ciertas cosas. Que sueltan. De sus equipos. A ser expuestos. A un pozo. De alta presión. La cual. La cual. La única. Forma. Es que nosotros. Podemos asegurar. Que el equipo. Es seguro. Para otros. Trabajos. A futuro. Primero. Enviando. El centro de servicio. De ser. Complementario. Los resultados. O informales. Como otra parte. Como nota importante. Todos los modelos. 7000. Incluye. También la 7000. Necesita ser. Inmerso. Al líquido. Penetrante. Al menos. Una vez. Al año. Para revisar. Si tiene grieta. De fatiga. O otro daño. Que. Se puedan ver. A futuro. O puedan. Los. Parte. Problemas. Problemas. Hacia. Evitar problemas. Algunos casos. Dependiendo del régimen de usted. Que deben ser. Equipos certificados. Para H2S. Traigan el tazón. Del patio. Para el aire lavado. Y visualmente. Inspeccionando. Cualquier daño. Si hay algún daño. Reporte. Genere. Del almacén. Para el procedimiento. Y cobrar al cliente. Revise los cilindros. Si tienes adaptadores. Rotos. O fugas. Si hay un adaptador. Rotos. O fugas. Remueve los cilindros. Y repárelo. Después de reparar los cilindros. Puede una consola. Y monitoreo la parte de la presión. Tanto abrir como cerrar. Realizar las pruebas a la cabeza. Sería. Si los cilindros están trabajando apropiadamente. Continúa a lavar el tazón. Usando los líquidos adecuados. Lavar el tazón por dentro y por fuera. Asegúrese. De que quede todo limpio. La pista. Todo. Que quede todo. Bridas. Internamente del tazón. Remueva. La parte de la cruz. El abril de por dentro. Inspeccione el tazón. Luego. De la limpieza profunda. Ponga. Mucha atención. A la pista de los. De los anillos. Y la pista del empaque del tazón. Si hay algún daño. En las pistas del empaque del tazón. Vea con. El soldador. En la locación. Y que sea. Que sea. Sugerido con nuestros supervisores. Para verificar los daños. Y corregir todas esas fallas. Con el elevador. Localice el tronco de la prueba. Del tamaño apropiado. Y golpear las tuercas. Y los perros. Si no hay una. Una brida de salida. En el tazón. Usted. Necesitará instalar. Una brida de prueba. De salida de 716. Y cubrir. Después de revisar. Todas las inspecciones visuales. Instale el ensamble de la cruz. Y vuelva en el tazón. Y monte el cilindro de abrazadera. Después de todo. Después de todo. Este. Limpieza. Inspección. Montaje. Empiezan ya las pruebas. Para las 7000. Y el 7100. Lentamente abra. La válvula de presión. Y comience a subir. Hasta 1500 PSI. Acorde al registro. De la carta. Cuando se alcance. Las 1500 PSI. Cierre el aire. De la consola. Y pruebe. La asegura en el tazón. Manteniendo. 500 PSI. Esta prueba. Debe mantenerse. Por 15 minutos. Después de. De confirmar. La prueba. Para la presión. Lentamente. Suba la presión. Hasta 3000 PSI. Y mantener la prueba. Ayuda por 15 minutos. Para las. Modelos 7100. Sería. Le. Lentamente. Abra la válvula de presión. Y comience a subir. Hasta 2500. Acorde a la carta de registro. Cuando logra. 2500. Apague el aire. De la consola. De la prueba. Para asegurarse. El que el tazón. Pueda mantener. Las 2500 PSI. Sin asistencia. Esta prueba. Debe. Debe. Permanecer por 15 minutos. Después de las 2500. Bien. Las 5000 PSI. Debe. Hacer las pruebas. De la. De la prueba. La cabeza. Antes. Y durante. En el. 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 Lleva la carta de registro. De la carta de escriba. Toda la información requerida. En los espacios. Apropiados. De la parte de atrás. O la parte de frente. Mantenga. Todos los resultados. De los. Pruebas. Del equipo. En el taller. Lentamente. Libere. Todas las barbas. De la libre. Y comience. De abajo. Dejando. Que salga. La presión. Del tazón. Cierre. La bomba. Del tazón. Con el elevador. Remueva. El tazón. Del aire. Y pruebe. El retorno. Del aire. De lavado. De. De los sensores. De los perros. Abra los cilindros. Usando. Los elevadores. Cierra. Las abrazaderas. De los perros. La amarilla. Seguridad. Apague el aire. De la caja de control. Del cilindro. Y mueva la palanca. Abriendo y cerrando. Del lado. Remueva. Las mangueras. De los cilindros. Remueva. En el ensambla. De la cruz. Del tazón. Remueva. Las roscas. Y los pernos. De las pruebas. De la recoger. De la parte. De los troncos. Remueva. La abrida. De prueba. De la salida. Lateral. Si es necesario. Etiquete. Al tazón. Con conformación. De pruebas. Terminada. Exitosa. Envía el tazón. Al aire. De pulido. Para dejarlo. Listo. Para la pintada. Este es el procedimiento. Para realizar las pruebas. Y ya finalizando. Ya conocería. Obtenga. Obtenga todo. Su certificación. Y todo. Todas. Sus pasos. A seguir. Que se le ha hecho. Dispositivo. De rotación. De control. Aquí vamos a ver. Desglosado. Diagrama. De las. Cabeza. 7100. Vamos. Podemos observar. El. Berin. Berin. Tenemos. El desglosado. El. Clan. O la. Abrazadera. Con sus. Dos. Gatos. Hidráulicos. Tenemos. También. Desplazado. El tornillo. Tenemos. El. Bolgaste. Y tenemos. El. Tazón. Solo. Ya desglosado. Todo. Completamente. Para. Esto. Darle. Una. Buena. Visión. Un buen. Mantenimiento. En este. Importante. En el momento. De mantenimiento. Este buje. O este pasador. Este pasador. Que está acá. Es la guía. Del. Que sostiene. Esta. Dos. Abrazadera. Y va. Introducida. En esta parte. Con este agujero. Y aquí nos lleva. Unos topes. De ambos extremos. Que llega. A la. 100%. A la. Toda la. La abrida abierta. Si nosotros. Cuando realizamos. El mantenimiento. Preventivo. Que llega. A la cabeza. Al. A la base. No hacemos. Este desglosamiento. Por un año. Cuando. Vamos a sacar. O la persona. Que le toque. Sacar. Este. Este pasador. Le va a costar. Para poder. Realizar. Su mantenimiento. Va a costar. Por qué. Porque. Todo el lodo. Durante. El proyecto. Duró. Uno. Dos. Tres meses. Todo ese lodo. Va a ser. Internamente. O depositado. En estos. Acá. En la parte interna. De la grapa. O del clan. Y. El lodo. De la guía. De este. De este. Pasador. Aquí vamos a ver. En la configuración. Del amortiguador. Famoso amortiguador. Modelo 7. Mi configuración. Del amortiguador. De la vibración. Viene la. La parte de la abrida. De la de. La. La cruz. Válvula. Codo. Quiniple. Y. La. La celda. Y vamos. Observando. La cruz. Parte. Del ensamble. De la unión de los crossover. Válvula. Y este. La manguera. Que va directamente. A la consola. Vamos a ver. Desglosadamente. La caja. De la. De la unidad de potencia. Que son las mangueras. Hidráulicas. Las dos mangueras. De refrigeración. Y la manguera. Hidráulica. Manguera hidráulica. Observando. También. El diagrama. De la unidad. Viendo. La parte de reservorio. Del aceite. Como van los. La parte de la. Diagrama. De los relays. Resistencia. Parte eléctrica. La parte de la bomba de aceite. Esta. Esta. Esta es. La. La. La bomba. De la unidad. De la. De la. De la HP1. Este es. El manómetro. De indicación. Que indica. La presión. Primeramente. Eh. Cuando. Se interviene. El berin. Se colocan. Todos. El sellos. Nuevo. Obtenemos. La presión. De ruptura. Y vamos a ver. La presión. De trabajo. De ese berin. Eh. De graduación. De la. De la bomba. El diaframa. O el pistón. De la bomba. Este es. La. El sensor. Para calibrar. A llevarlo. A 2250 PSI. Y. Este. La parte eléctrica. Como tal. También se puede colocar. Una. Un arreglo. A. En este sistema. Para verlo. En el sistema. De la. Del. Victo. Del software. Para ver. El funcionamiento. De la presión. De la unidad. HPU. La podemos. También. Llevar. Esta. Esta lectura. Al sistema. Y. Introduce. Al sistema. La EUPI. Es. La. La parte. De la consola. De la control. William. De abrir. Y cerrar. El sistema. Del clan. La. La. Highter. La bomba. Highter. Umpa. Bomba. Esta es. La parte. De la entrada. De aire. El recoge. Todo. La parte. De todo. El aire. La lubricación. De este sistema. Tenemos. La apertura. De la bomba. Para elevar. El sistema. De graduación. Tanto. Como. De baja. 700. A 1000. PSI. Esta. Esta barba. Esta barba. Que tenemos acá. Y esta. La que vamos a regular. También. La de alta. Esta es. Esta es. La consola. De la. De la parte. De monitoreo. De abrir. Y cerrar. Los clanes. Y son las conexiones. Tanto de aire. Conexión hidráulica. Conexión hidráulica. De la unidad. Conexión. También vamos a ver. Los sensores. De la. La presión. Del pozo. La presión. Del pozo. Y. Vamos a. El diagrama. De la. De la bomba de aceite. De la. Highter. Conexión hidráulica. Como tal. Este. La. El. Y como lo podemos observar. Vamos. El. Un stripping. El. Tapón. El. Plus. Para realizar. Las pruebas. A la cabeza. Y. Aquí vamos a observar. Observar. El. 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 La parte del funcionamiento. O. De instalación. Del. B. O. Para poderlo. Ensamblar. O. Enhebrar. El equipo. Aquí. Está trabajando. El. Top drive. Ya tenemos ya. La parte. La. RC. De instalado. Aquí. Observamos. Que la. El conjunto. BOP. Del taladro. Está bien alineado. Tenemos la línea. De la. La línea. Del flow line. La. T. Para irnos. Hacia la parte. Del choque de nosotros. Que hacemos. Obtenemos. Subimos. Primero. Conectamos. Las gomas. Al. Bering. O. Al 7000. 7100. Colocamos. Las gomas. Inferior. Y superior. De. De acuerdo. A la tubería. De trabajo. Aquí. Está conectado. En el primer. Escenario. Vemos. Ahí. Que ya. Subimos. El. Bering. Hacia la planchada. Luego. Venimos. Desconectamos. Primero. Encuñamos la tubería. Desconectamos. El. 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 Utilizamos. Dependiendo. Que tubería. Vamos a. Trabalar. Si. Si. Es. Tubería. De. Tres y media. Es. Preferiblemente. Utilizar. O. Enhebrar. Un tubo. Un. Sencí. Un tubo. Un tubo. Para poder. Enhebrar. El. Si. Es. Tubería. De. Cuatro y media. De cinco y media. Ya estamos hablando. Igualmente. Dos. Dos tubos. Dos tubos. Para poder. Para poder realizar. Una buena maniobra. Lo importante. Uno. Tiene que estar. Para hacer esta maniobra. Tiene que estar conectado. Al. Toad drive. La. La sarta. En el. Sego. En esa parte. Va. Acercamos. La parte con el winch. Y la ayuda del operador. De la parte de la mesa. De la mesa. Y con la cuadrilla. Acercamos. Cerca. El. El. Veris. Lo dejamos asentar. Realizamos. El. El. Cono. De guía. Le echamos. Brasa. Le echamos. Brasa. Al. Cono. Le echamos. Brasa. Luego colocamos una bolsa. Y de pedraza más. Cuando vamos a hacer. Para insertarlo. Que esté ya insertado acá. Que esté ya. En. En. Sello. Ubicamos aceite. Aceite quemado. Aceite nuevo. Le echamos. Para que el aceite. Una buena lubricación. Y pueda bajar. Con éxito. Y no tener. No tener. No tener. El inconveniente. En el camino. En la. Durante la enhebrada. Ahí ya. Estamos en posición. Ya. Se ubicó. La. La sarta. Internamente. En el. En la tapa. Del coffee box. Del berry. Para poder ser. Enhebrado. En. Luchando. Vamos. Dale. Winch arriba. En posición. En. Al lado. De la sarta. Y bajamos. La. El top drive. Poco a poco. Para obtener. Una buena enhebrada. En el siguiente. Visualización. Ahí ya tenemos. Ya. Enhebrando. Poco a poco. El berry. Luego de esto. Ahí va. Ya pasó. La primera goma. Ya pasó. La segunda goma. En la parte. De la guía. Del. Del cabrón. Para. Ayudar. Levantar. El top drive. Y levantar. Poco a poco. También. El berry. Conjuntamente. Los dos. Winch y top drive. Winch y top drive. Bajando. Top drive. Y winch. Sosteniendo. Mínimo. Y ahí vamos. Desnebramos. Levantamos. Aseguramos. En la parte de abajo. De abajo. Con un collarín. Con un collarín. Quitamos el cono. Aseguramos nuestro berry. Para que. Sabemos que es una goma. Sabemos que es una goma. Nueva. Pero para mayor seguridad de todo. Tenemos que. Hacer. Ese. Aseguramiento. Con el collarín. Levantamos. Levantamos todo completo. Quitamos. Ahí estamos ya. En posición. De nebrar el. El berry. Quitamos el cono. Bajamos. Ya tenemos conectado ya. Y ahí tenemos también libre las cuñas. Bajamos. Empezamos. Ya tenemos. Por aquí. La grapa. Debería estar abierta. Y ningún personal. Debe estar. Allá abajo. Allá abajo. Conectamos. Y le damos las guías. Cerramos el clan. Y. Y ahí tenemos. Tenemos todo. Quisiera dar. En esta parte. Enfoque. Muy importante. Muy importante. En. En este lado. Uno. De la operación. Del control. De esta unidad. Importante. El manejo. De esta consola. ¿Por qué es importante? A veces. Dejamos. Se deja. Esta consola. Asegurada. Con su tapa. Y personas. No. No. Personas irresponsables. ¿Qué ha pasado? Que. Sacan el seguro. Abren la tapa. Sacan el seguro. Y ponen. En posición. En OPEX. ¿Qué pasa esto? Si esto pasa. Esto. Va a suceder. Que este tornillo. Este tornillo. Va a estar fatigado. Con una presión. Y dependiendo. La presión. Que esté. En esa. En ese momento. Perforando. Vamos a ver. Una. Grave. 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 Situación. Grave situación. No. No. Le recomiendo. Dejar. Que. El equipo. Viene. Para dejarlo. En la planchada. Esta consola. Viene. Para dejarlo. En la planchada. Del equipo. No. Porque han pasado. Muchas cosas. Que hacemos nosotros. La dejamos. En la parte. Del piso. De abajo. Del talado. Ubicado. Para tener. Una buena. Visualización. En el control. De todos los equipos. Todo. Repasando. Importante. También. En la. Cuando vamos a obtener. La enhebrada. De este equipo. Utilizar. La. Las. Las guayas. Adecuadas. Para poder hacer. Una buena enhebrada. Que sucede. Cuando. Conectamos. Tubería. Que. Tiene el tuyón. Mayor. Mayor. Colocando aquí. Los ganchos. Obtenemos. Menor. Posibilidad. De tener. Una buena. Pasada. En el tuyón. Muchísimas gracias.